En el Auditorio Central de la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, se desarrolló la noche de este viernes el segundo seminario de cooperativismo. Estamos muy contentos porque realmente es internacional, tenemos cooperativistas de Brasil, de Argentina, tenemos varios rectores y vicerectores también de Argentina, de Brasil, y estamos felices, ¿verdad?, porque introducimos el cooperativismo como un tema académico, por eso hacemos este seminario que es de acceso gratuito, es para que la gente conozca el potencial de las cooperativas y que para los estudiantes que son futuros profesionales puedan tener entre sus posibilidades la opción de cooperativizarse, de asociarse. Nosotros no solamente estamos preocupados por darles un título, sino queremos que nuestros estudiantes triunfen, que trabajen, que sean exitosos, y en esta situación de Latinoamérica la asociatividad sigue siendo una gran alternativa, por eso es que los convocamos a los que son exitosos, a los cooperativistas que son líderes, ¿verdad?, para que puedan también encontrarse con los estudiantes, y vamos a tener un panel de expertos de Argentina, Brasil y Paraguay, vamos a estar escuchando trabajos de investigación que fueron hechos por investigadores de los tres países y también de nuestros estudiantes. Y estamos contentos porque hoy está con nosotros Félix Jiménez, el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, que vino especialmente desde Asunción, es un honor tener el apoyo, porque también queremos ser mirados por las cooperativas y que nos digan qué bueno que ustedes están enseñando a hacer cooperativas a los estudiantes. Esto es una gran ocasión para que la gente se conozca, que pueda hacer negocios, que pueda hacer relaciones, así que todo eso pasa cuando nos encontramos. Con presencia de invitados y participantes de todo el país, así como de Brasil y Argentina, se dio apertura del evento en un espacio que reivindica los valores de las cooperativas.